Hasta la cooperativa de producción agropecuaria 8 de octubre, ubicada en la localidad Cienfoguera de Ciego, Montero, en Palmira, llegó la tarde de este viernes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bremúdez, una entidad que en los últimos años no ha sido capaz de producir con eficiencia en sus tierras debido a múltiples problemas. Estamos en una cooperativa evaluada a nivel 3, con dificultades, un año 2022 crítico, con una pérdida de 1.300.000 pesos, notable, sin posibilidades casi de recuperar más de una ocasión, estuvo en posibilidades de disolución, donde los cooperativistas siempre defendieron el criterio de mantenerla, de luchar por ella, de hacer algo diferente, y fue necesario reestructurar en más de una ocasión la Junta Directiva. Muchos problemas de inestabilidad con la dirección, presidentes de Junta Directiva que nos duraban muy poco tiempo el cargo, y entonces en más de una ocasión, como le decía, fue necesario volver a reestructurar la Junta. Entonces ya hoy, desde el año 2023, tenemos un nuevo presidente, donde nos hemos trazado un plan de acción en función de recuperar las áreas de la cooperativa. Hoy es una cooperativa con un área deficiente de caña, donde ellos se tienen que trazar acciones en función de mejorar este indicador. Los cultivos varios, ha sido una de las principales acciones que se han encaminado al desarrollo de la cooperativa, donde ya no tienen deuda y cierran al cierre del año 2023 con una ganancia de 33.000 pesos. El mandatario cubano, en diálogo con el actual presidente de la cooperativa, indagó por la estrategia que seguirán en lo adelante para incrementar las áreas de siembra, tanto de caña como de cultivos varios, con el fin de elevar la producción de alimentos, así como las tan necesarias utilidades que repercuten en el salario a sus trabajadores. Ya estamos en condiciones de mejorar ya. ¿Y caña no ha sembrado? No, ya estamos en... ¿No se falta el año? Sí, se es el plato fuerte. Nosotros tenemos hoy 200 hectáreas bajo un sistema de riego con... Eso no lo tiene la empresa agropecuaria, la empresa azucarera. ¿Y la tiene sembrado? La tenemos, la estamos preparando ya. ¿Y ya no tiene sembrado? No, no, porque no tenemos semillas. Nosotros preparamos el año pasado, no pudimos sembrar. Usted se deterioraron tanto, ya no tenían ni semillas. Ni semillas, ni semillas. Entonces, ya tenemos la semilla, ya estamos preparando la tierra. ¿Y esa caña da para la zafra que viene? Sí, 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 congelante. ¿Y la sembrado antes de abril nos da para la zafra? Pero son 200 hectáreas, 200 hectáreas. Por muy, más o menos que esté, nos da 1.400 toneladas. Entonces ya es un número que... ¿Y la caña se está pagando bien? Efectivamente. ¿Y empiezan a salir ya del barrio de la caña? Y seguimos sembrando arroz. Un ejemplo, comentó el jefe de Estado, de cuánto se puede hacer para salir de la ineficiencia, la cual reflexionó, solo se supera trabajando y generando riquezas. Una máxima que por estos tiempos se aplica en la empresa cárnica de Cienfuegos, ubicada también en este municipio de Palmira y donde llegó el mandatario. Aquí, en diálogo con directivos y trabajadores, conoció de las limitaciones de materias primas de la industria, pero también de cuánto hacen para, a pesar de los problemas de estos tiempos, no detener sus máquinas y producir alimentos. Esfuerzo que reconoció al escribir un mensaje en el libro de visitantes. A su paso por Palmira, tierra de credos y religiones afrocubanas, el presidente Díaz-Canel fue al encuentro con el pueblo que al saber de su presencia en este territorio Cienfueguero, se concentró en el parque central del municipio. Y aunque nos aprieten más con el bloqueo, nosotros vamos a salir adelante. Pero trabajando, hay que trabajar, hay que producir. Aquí mismo hemos visto experiencias con la tierra que hay aquí, aquí puede estar la comida de Palmira. Lo que tenemos que producir, trabajar para poder repartir con justicia social lo que nosotros mismos queremos. Y ustedes son un pueblo trabajador, ustedes tienen... Arraigo. Arraigo, espíritu de lucha. ¿Qué opinión de Meneza la presencia del presidente? Ay, cómo nos... Se le dio un beso y un abrazo, hijo. Loca por verlo estaba yo. Mucho deseo tenía de conocerlo él. Lo mejor que nos ha pasado, Palmira es mucho, señor. ¿Verdad que estoy? El pueblo salió aquí a las calles. El pueblo Palmira es revolucionario, entero. Fidel con Díaz-Canelpa y con Raúl para siempre. Muy bien, que por primera vez lo conozca y que lo queremos mucho. Lo queremos mucho y agradecida con él, es verdad que sí. Desde Palmira, en Cienfuegos, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano, de Noticias.